El rey del sol falleció en circunstancias sospechosas. James Brown habría sido asesinado. El rey del sol falleció en circunstancias sospechosas. Por un ataque cardíaco y problemas respiratorios con 73 años. Pero el propio médico que firmó ese certificado, Marvin Crawford, reconoció que tuvo sospechas durante largo periodo de tiempo de que el cantante murió en circunstancias sospechosas. Era un paciente que nunca hubiera predicho que pudiera tener problemas de corazón, reconoció en declaraciones a la CNN. Pero él murió esa noche, y yo me pregunté, ¿qué salió mal en esa habitación?, cuestionó. El canal de noticias comenzó a publicar ayer una serie de documentales que pretenden investigar las dudas sobre la muerte de James Brown a través de testimonios de varias personas cercanas al entorno del artista. Entre aquellos que dudan de la versión oficial de su muerte, la investigación cita a su representante, su viuda, su hijo y varios amigos y asociados que plantean preguntas serias sobre el fallecimiento de Brown y que sólo pueden ser respondidas por investigadores forenses. En la serie documental, que consta de tres partes, los periodistas entrevistaron a unas 140 personas. La policía no abrió pesquisas criminales cuando Brown murió en 2006, a pesar de que en las horas posteriores de su defunción el propio Crawford pidió una autopsia que una de las hijas del artista, Tama Brown, rechazó. Cuando la CNN le preguntó acerca de esa decisión, ella no ofreció una explicación. La investigación de la CNN comenzó en 2017, después de que una cantante de circo llamado Jack Hollander llamara a un periodista para decirle que tenía información sobre la muerte de Brown. Ella había trabajado con Brown como compositora en la década de 1980 y luego alegó que la violó. Para enmarcar su indagación, los autores del documental recordaron la muerte de la tercera esposa de James Brown, Adrienne Brown, quien falleció mientras se recuperaba de una cirugía plástica. Una amiga de Adrienne aseguró que en realidad la tercera esposa del cantante había sido asesinada, aunque no culpó a nadie. En 2017, el detective de la policía retirado que investigó la muerte de Adrienne mostró a CNN las páginas de un cuaderno que, según dijo, le había entregado un informante confidencial en 2001. El detective dice que leyó por primera vez ese documento después de que lo contactaran en 2017 y avanzó que en el dicho informante alegaba que un médico confesó haber asesinado a Adrienne Brown con una sobredosis de drogas fatal. ¡Suscríbete!